Buenos días. ¿El masajista? No, masajista no, quiropráctico. Es una disciplina auxiliar de la medicina. Sea lo que quiera, pero por favor, hágame los masajes. ¿Cómo no? ¿Vos sentarme acá en la mesita de luz? Porque no veo... No veo ninguna sillita. Cuénteme. Estuve descargando hielo, le pido disculpas. Cuénteme un poquito, ¿qué le pasó? ¿Yo qué? ¿Contra quiénes? ¿Cómo? ¿Contra quiénes? ¿Contra otro auto? Pero como veo el volumen del accidente, me pareció que había contra varias cosas que había chupado. ¿Tiene alguna radiografía para que yo pueda ver? ¿Carla? ¿Carla? ¿Sí? ¿Carla acá, el masajista quiere ver la radiografía? El quiropráctico, por favor. ¿El premio Nobel? Sí. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Acá, así, ¿me podría ver usted también? ¿Cómo no te voy a poder ver? ¿Qué? ¿Por qué preguntarme tanto? No, porque capaz que chocamos también el... No. No, pero no, me está cargando. Pero no, ¿tiene que preguntar el señor o no, mi amor? ¿Pero qué? ¿Acaso yo no puedo preguntar mi casa? Sí, no me gusta. ¿Cómo están? Sí, pero ¿por qué? Ay, no, no me gusta. Están discutiendo mucho y fui el causante de este momento feo. Yo quería saber si también había participado del accidente la señorita. Señora. Ah, eso. Mi señora. Lo felicito, realmente lo felicito. No, entonces, tal vez si no estuvo en el accidente la señora, puede ser algo psicosomático el doloreo. Sí, pero el accidente... Pero empiece primero conmigo, por favor, porque usted cobra por ahora. Las horas pasan y... No, yo... Olvídese de verdad el costo, olvídese. Yo puedo atenderlos a los dos. Lo que pasa es que el espacio es reducido y no puedo, pero si queremos convencer, podemos convencer con los dos. No tengo problema. No, no, yo tengo problema. Acá. Carla, ¿qué haces, nena? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Puedo hacer a los dos un poquito? Sí que puedo. Yo no tengo ningún problema, tal vez usted no quiera. El problema que yo tengo es que cada vez que me vienen a atender a mí, también quiere que se lo haga a ella. En el pedicuro me pasa lo mismo. Ah, el pedicuro también nos atiende a los dos. Bueno, hagamos algo. Hágale a él y si tiene un poquito de tiempo, me hace miedo. Yo me voy al toalete. Claro, y después sí, lo voy a tratar de descomprimir. Adiós. Sí, adiós. Oye, qué amorosa. Acá, la batita. Venga, pase, pase por acá. El pedicuro se puso así y se pierde. Va y viene, tú entiendes. Porque fue un golpe muy duro verlo así a usted. Vamos a girar un poquito para allá. Esto le pido, venga. No pasa nada. No pasa nada. Espere que el casito lo... Gira, gira para allá, papi. Vamos, ahora tenemos la de Satanudos. Vamos a colocar un poquito. Espero que no haya sido usada. Un segundito. Ay, calado. Y vamos a tocar algunos puntos que son de dígitos. Quédate quietito, está todo bien, eh. Está todo bien, Pati. Ahora vamos a apretar un sector. Es buena la clima. Te va... Te va a adorminar. Upa, despacito. Ahí va. Mirá cómo viene la nonona. Viene la nonona. Mirá qué chanchito obediente. Vamos a atender a la peladita. Por continuidad. Ana. Llegó tu hora, Carlita. Uh, tuvo tiempo para mí. Qué bueno. Sí, cómo no va a haber tiempo. Me duele la espada. Claro, amor mío. Vamos a trabajar. A ver. Qué grandota es. Mirá. Ay, Dios mío. Cómo está esta... Qué linda la peladita. Bien, bien, mi amor. Bien, la verdad... ¿Y mi marido? Le di el dormichanchín. Está... Es una técnica de digitopuntura que le voy tocando acá. Qué bueno. A ver, más abajo. Sí. Mmm, la verdad... A ver. Está hecha a mano y bordada. Te digo... Si no hablaras, pensarías que eras un cuadro. ¿Qué espada? Está divina. Está hermosa, mi amor. Me encanta. Un poquito más, un poquito más. Sí, sí. Es más abajo. Qué grande que es este. Ay, acá veo un nudo feo. Veo un nudo feo, mamá. Vamos a partirlo. Un segundito. Ay... Ay, te me fuiste. Pero... A ver, ¿por qué no me hace un poquito acá? ¿A dónde querés? No, no, no. Acá mismo. Acá, acá, los pectorales. No, pues... Es la tensión, mi marido, el accidente, todo. Me tiene... No, te veo un poco traviesa, cabrón. Por favor. No, pero el kinesiólogo no corresponde que haga. Vos te alejás y entonces es como que debería entrar a la pileta. Y te creo que no es un profes... ¿Poquito? No. ¿Poquito? No, de verdad que no, de verdad que... Por favor. No, no, no juegues, porque... Si te digo que no es... ¡No! ¡No! Ay, dejé la vida. Ay, ¿qué tal? Ay, ¿qué, qué pasó, maestro? No, es que justamente recién terminé con usted, reciencito. ¿Y qué hace todo mojado? Me hizo transpirar como un loco.